Onda como marca número uno del mundo promueve la conducción segura y responsable de todos sus motociclistas. Por eso difundimos contenido educativo que invita a mejorar las prácticas en las vías. Cada una de las maniobras que verás a continuación serán realizadas por pilotos profesionales. En este video vamos a saber cómo hacemos para que la experiencia de tu acompañante sea mucho más cómoda y más segura. Soy Tatán Mejía. Arranquemos. ¿A cuánto de ustedes les ha pasado que se sienten súper incómodos a la hora de manejar con copiloto? Pues les cuento que existe una técnica para que esto sea mucho más fácil y más seguro. Mi parcero Camilo Sáenz nos va a decir cómo. Así es parcero, yo soy Camilo Sáenz, actor y apasionado de las motos desde que tengo uso de razón. Y hoy les voy a contar lo difícil que podría ser tener a Tatán Mejía como acompañante. Por suerte, tenemos una motocicleta extraordinaria por su peso y su comodidad. Hacen que tanto el piloto como el acompañante puedan tener una posición perfecta. Primero, es muy válido decir que la X-Blade tiene un diseño especial que la convierte en una moto muy cómoda para las dos personas. Por su asiento ergonómico, sus calapías y el soporte para las manos del acompañante. Además de todo lo que trae la moto, es importante mencionar que el rol y las acciones del acompañante son muy importantes. Porque los dos son los que manejan la motocicleta. Y es vital que estén concentrados y sincronizados a la hora de rodar. Debo confesar que yo soy el peor de los copilotos. No hay peor copiloto que yo. Pero con estos buenos tips, seguramente mi vida va a cambiar y los invito a que ustedes también lo pongan en práctica. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerden que con la X-Blade 160 vamos a la segura. Sueña, haz lo real.